Estamos en San Antonio y vamos a ver si encontramos la vacuna. Acompáñenos a pis. Estamos llegando al CVS Pharmacy, que es uno de los primeros lugares en los que checaremos si está la vacuna. Y si no, allí enfrente está el Walgreens, donde también vamos a ver qué onda. Obviamente la intención es que sea la de Johnson & Johnson, porque es una sola toma. Vamos a ver qué onda, a ver si tienen. A ver, literalmente es como si fueras a comprar algo, llegas y preguntas, ¿Tienes la Johnson & Johnson? Y ya me dijeron que no, no tenemos la Johnson & Johnson, tenemos la Pfizer. Y me dijeron, ¿la quieres? ¿La quieres? Como que aquí hay demasiado, o sea, hay muchas vacunas y quieren que la gente ya se vacune y para ya poder salir adelante. Entonces, yo le dije, no, estamos buscando la Johnson. Y me dijo, no te preocupes, está en chido día. Y yo, ah, muchas gracias. Y ya me dijo, ¿tú eres el de Happy Play? Y yo le dije, sí, sí, soy ese. Dice, ya me pidió una foto y ya, creo que salieron todos a aplaudirme y esas cosas. Pero pues ya me estoy yendo antes de que me persigan. Estamos llegando al Walgreens que está enfrente de la que acabamos de checar. Y vamos a ver si aquí también hay, misma dinámica. O sea, como comercial, ven a recibirla gratis. Aquí hay de todo. Pues es que tú puedes venir aquí, comprar tu Ocean Spray y cantar como el vato de TikTok. O hacer tu comercial malo de bank, como todos los influencers de acá de Estados Unidos. Pero también puedes pedir una vacuna de COVID si la necesitas. O sea, aquí hay de todo. Pues desde un refresco hasta una vacuna de COVID. A ver si ya se me perdió mi familia. Ya se me perdió mi familia. Vamos a ver. Es lo bonito del primer mundo. Es lo bonito del primer mundo. Pero no le digan a nadie. Ha llegado la hora prometida. Las 2 de la tarde nos dijeron que regresáramos al Walgreens. Para el momento que hemos estado esperando desde hace más de un año. Vamos a ver. ¿Tú estás recortando a mí, ¿verdad? No, 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 no. Just your hands. Ok, it's okay. Just me. And just relax, ¿ok? Relax. Después de más de un año, ahora sí, con un proceso bastante fácil, nada complicado, viene. Vámonos. Se hizo. That's it. That's it. Nice. Nice, nice, nice. Okidoki. Thank you. Thank you, thank you. Ok. Dato curioso de estas Redbox, por si no lo sabían, fue como que lo primero que sustituyó a Netflix un ratillo. Ahí desde hace muchos años, aquí en Estados Unidos, es la misma dinámica que en Blockbuster, de que llegas, rentas y luego la regresas, pero sin ser Blockbuster. Andamos en el centro o en el downtown, está un poquito diferente al centro de Mérida, la verdad, o sea, la estamos checando porque no sabemos en qué parte de acá puedo encontrar Salbuter y esas cosas. Gracias. Señor, 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 ¿sabe dónde puedo encontrar Salbuter? No, gracias. Gracias. O sea, al parecer, a lo mejor allá venden en Tobin Center. Monumento que hay para los de la guerra coreana, de junio 25 a julio 26, desde 1950 hasta 1953. A ver, aparte me estoy cruzando por donde no te tienes que cruzar, y ya estoy grabando como si, como si cualquier cosa, pero les voy a decir un secreto, dato curioso. Acá en Estados Unidos, sí son muy piquis con el asunto de no me grabes la cara. Sí graba lo que tú quieras, pero no me grabes la cara. O sea, al menos eso lo vi o lo me pasó con, cuando me pusieron la vacuna, dije a la señorita de que, oye, este, ¿puedo grabar? No sé qué, y me dijo, sí, sin problemas. Entonces yo estaba grabando, y me dice, y de repente como que cambió el mood, y me dijo, hey, pero no me estás grabando la cara, ¿va? Y yo le dije, no, 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 y sí me paniqué un poquito porque, porque sí dije, wow, wow, sí sé que aquí se lo toman muy en serio. Ok, es que yo no sabía. Me espanté, pensé que me estaba cayendo. Yo no sabía que aquí había un río. Miren este show, me gustan estos edificios, chinga, están bonitos. Ahorita les voy a mostrar esto, japicitos. Miren este show de acá, de este lado ahí, como un río, bien cute. No sé si sea algo de, como turístico, a lo que me refiero es, no sé si sea un paseo en lanchita que hagas. O algo así. Eso sí, el agua está puerca. Entonces es así, es agua de, como de mojondrilos y así. El lado está bien puerca. Pero no sé si es un tourcito, lo que se hace. No sé. Pero por ejemplo, de que se ve bien bonito, se ve bien bonito. Se están subiendo muchos viejitos ahí. Se están subiendo muchas personas de la tercera edad ahí. Ese pudiera ser llamado el bote de la muerte. ¿No? Porque ya está muy cerca de ahí. Hoy salimos a explorar poquito, porque vimos que cerca de donde estábamos, donde estábamos quedando, había un lago. Con la intención de que fuera un lugar para caminar o cosas así. Y resulta que no. O sea, si hay un lago. Y la neta está muy, muy, muy bonito. Está muy padre. O sea, está muy azul. Casi me caigo. Está, ahí está aquí el rato. Casi me caigo. Está muy azul y todo el show. Pero es solamente para las personas que traen sus barquitos y así. Buenas tardes. Para llegar a los, a las, ¿no? Bueno, gracias. Oigan, hace rato les dije que uno de mis lugares favoritos era Cheesecake Factory. Y, y terminamos comiendo en Cheesecake Factory. Y ahorita voy a hacer el review de la comida que pedí. Normalmente pido, normalmente, las 3, 4, 5 veces que he ido a Cheesecake Factory pido pasta. Pero ayer comimos pasta. Entonces hoy ya no pedí pasta, pedí un sándwich. Entonces vamos a ver cómo está. Yo espero que vayan. Este es lo mío. Es de que un sándwich con pollo empanizado y aguacate. No sabía que traía papas. De que eso está cool. Pero sinceramente se ve muy normalón. Pues bueno, ya estamos en el proceso de empacamiento. Ángel está doblando sus pantalones ya. Lleva todo el show business. Está haciendo la empacada. Él aprendió con Marie Kondo la manera de ser Marie Kondo. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué se pasó a mi papá? No sé si tenías algo que decía al respecto. No escuchó. No escuchó. Excelente. Vamos a ver que esa es la mejor manera de doblar un pantalón de mezclilla. Como un gurrero. Hemos regresado a México. Se acabó el show completamente. Llegamos directo a un restaurante muy mexicano. Yo me pedí arrachera. Pedimos guacamole del centro. La arrachera trae frijoles. Trae pimiento verde y rojo. Y no sé, pero está muy bueno. Ya se ha falta. Fue un gran viaje. Comimos bien allá, pero definitivamente nada como la comida de acá. Así que no hubo mejor forma de cerrar la ida y la regresada por la vacuna. Excelente servicio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.